Hola, muy buenas. Hay un personaje por ahí que se llama José Luis Feito, que es el presidente de Estudios Económicos y de la Comisión Económica de la COE, que, puesto a pensar, es un lince. Ahora ha pensado que los españoles, el gobierno lo que tenía que hacer era elevar la edad de jubilación a los 70 años. Es que, de verdad, qué bien pensado. Y estoy seguro que lo hace por nosotros, por los españoles. ¿Por qué? Pues porque la inactividad es malísima. ¿Te viene la depresión? Entonces es mucho mejor mantenerte activo. Y además, un país que ha sido, que es, campeón del mundo de fútbol. Y hemos ganado dos eurocopas. Lo que no puedo hacer es dar mala imagen. Y que los extranjeros vengan, los turistas a Benidorm y vean aquello lleno de jubilados, viendo a María Jesús y a su acordeón por las terrazas de los bares. Eso está muy mal. Es una imagen muy mala. Además, a este señor Feito también se le ha ocurrido que para cobrar el 100% de la pensión haya que cotizar 40 años. Está muy bien. Y estoy seguro que este águila lo ha pensado para el bien de los españoles. Bueno, de los que ya están jubilados y de los que vamos a estarlo en algún momento a los 190 años. Todavía tiene margen. Estoy seguro también de que él, que tiene 61 para 62, va a pasar a ser jubilado en algún momento. Lo que pasa es que no creo que él dependa de la pensión para vivir, como le sucede ahora mismo a un alto porcentaje de los jubilados españoles, que ya no solamente viven ellos, sino que viven sus hijos, sus nietos y un entorno bastante amplio. A un porcentaje muy alto. Bueno, vamos a despedirnos ya. Ah, bueno, este señor, José Luis Feito, fue aquel, no sé si acordarán ustedes, que dijo lo de que si a un parado le ofrecen un trabajo en la ponia, tiene que ir porque la ponia es muy bonito y los trabajos están muy bien remunerados. Ya te digo, un cachondo, Feito, eres un cachondo. Bueno, vamos a hablar aquí con un señor que tiene una oferta muy interesante que hacerle a José Luis Feito. Hola, muy buenas. ¿Qué le quiere ofrecer usted a José Luis Feito? Pues es que mi cuñado se fue a vivir a un sitio que se llama Itokortormit, en Groenlandia. Y la semana que viene es el cumple de mi sobrino y quiero yo decirle a señor Feito a ver si podía ir a animar la fiesta. ¿Y la oferta es buena? Ya te digo, eso sí. Cuando se va el sol allí en Itokortormit hay que ponerse la rebequita, ¿eh? Ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y a mí no me queda nada más que despedirme, pero antes quisiera decir adiós. Y también lanzar un mensaje. Me imagino que quienes siguen este vídeo Infolibre desde el principio se acordarán que yo lancé un par de invitaciones a Mónica Bellucci. Nunca me llamó, nunca vino y nunca quiso saber nada de mí. Bien, pues me han llegado a mis oídos rumores que dicen que está empezando a pensarse si darme un toque, llamarme y quedar conmigo. Pues ya no, monina. Ya no.